Hola chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Skaret Chihuahua y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y bueno, como ya pudieron ver en el video, voy a hacer un video de hazlo tú misma porque en mi Facebook hice una encuesta de que ya tenía dos videos listos. ¿Cuál querían? Si el de outfits o el de hazlo tú mismo y la mayoría ganó por este último que es el de un DJY. Así de que bueno, es algo súper mega fácil. Está perfecto, perrón y rapidísimo, rapidísimo. No duran ni dos minutos. ¿Qué tal les parecen estos aretes perrones? O sea, perrones de pentagrama. ¿Quién no ha visto? ¿Quién de esas almas oscuras no han visto estos aretes en las redes sociales, en las páginas de Instagram, de todas esas páginas de Facebook? Y es que son las únicas redes sociales que tengo, pero ¿quién no las ha visto? ¿Quién no ha visto los aretes de pentagrama? Tanto que yo dije, me voy a comprar unos que lo otro. Espérenme que se los voy a enseñar. Yo me compré unos en la tienda Hatsapi y miren, son estos. No me gusta que es como chinito el material. Y me costaron $6.50. Chicas, para mí $6.50 es too much. Es muy caro. Luego los míos quedaron así como un negro mate, así como bien acá. Me gustó porque no es así brilloso el material. Quedaron así unos negro mate, bien perrón, bien perrón. Por favor, si hacen esta manualidad, no se les olvide etiquetármelos en mis redes sociales. De preferencia en Instagram, etiquétenmela, pero etiquétenmela para que se me quede ahí. No solamente me mencionen porque si no a veces pierdo los comentarios y ya no los veo. Etiquétenmelos para que se quede en mi página y cualquier persona pueda ver. Para que vean que somos una comunidad bien darks, que no necesitamos gastar mucho para tener nuestras propias cosas chulas y nuestros propios accesorios. Y bueno, chicas y chicos, espero que les guste esta manualidad. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme, un abrazo bien crujiente a todas mis calaveras y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 En mi último video también, cuando lo publiqué en mi Facebook, yo les dije, las personitas, para que me sea más fácil encontrar los saludos, las personitas que compartan este video y que lo pongan público para que yo pueda ver quién lo compartió, les voy a mandar un saludo en mi próximo video. Pero, ¿qué creen? De 33 personas que me dice Facebook que lo compartieron, solamente puedo ver 11 o 12 personas que son las que les voy a mandar los saludos. Las otras, lamentablemente, por más que intenté ver quién más lo había compartido, no pude ver porque lo tienen privado y al tenerlo privado, pues obvio yo no lo puedo ver. Pero bueno, aquí están los saluditos. Lorena de Ramírez, Karen Pizarnik Vallejo, Jen Montiel, Fabi Lu, Maguita Villacrés, Berenice Pustamante, Nayeli Nafarrete Rangel, Tania, la reina de tus pecados, Violeta Rea Gómez, Katia Rebeca y Verónica Natalí Pérez Gaitán. Bueno, chicas, un saludotecito, así pesado, pesado, que les llegue acá desde todo mi corazón darks, que les llegue un saludote. Y muchísimas, muchísimas gracias a todas aquellas personas que compartieron el video, pero que lamentablemente no lo pude ver para mandar esos saludos. Pero les mando un beso para todas esas personas que me apoyan siempre, se suscriben, que me quieren, que me mandan mensajes de mucho, mucho amor obscuro, mucho amor darks. Los quiero de verdad, de verdad, demasiado.